Los veteranos de Malvinas Punilla Sur, este grupo de personas que estuvieron participando durante el conflicto bélico en las Islas Malvinas, Georgia y Zangui del Atlántico Sur, allí por 1982. Invitan a una charla muy particular, a escuchar a Vicente Martínez Torrens. ¿Quién es Vicente Martínez Torrens? Bueno, es el sacerdote que estuvo presente en territorio durante el desarrollo de este conflicto bélico con Inglaterra. Es el único del ámbito de la feligresía católica que está con vida y va a estar dando una charla, recordando y rememorando aquella etapa tan trágica para la historia cercana y moderna de la Argentina. Hola, buenos días. Antes de nada, mi nombre es Sebastián Valdés. Veterano de Guerra de Malvinas. Y pertenezco al centro veterano Punilla Sur de Carlos Paz. Hace muy poquito ustedes habían hecho un encuentro con Nicolás Casanzéu, creo que fue en el Mónaco. Y ahora van a realizar un nuevo encuentro. Sí, gracias a Dios. Se nos está dando la oportunidad y con el apoyo de la gente, los municipios y el Hotel Italia, que también nos da un gran apoyo. Estamos trayendo gente histórica que estuviera en Malvinas. Y ahora viene el padre Torrer, Vicente Torrer, el que nos acompañó durante la guerra en Malvinas. Y viene el general Gómez Centurión, que también estuvo con la gente en Malvinas. Estuve destinado con el Regimiento de Infantería 25 y también él va a estar acá. Y nosotros le queremos invitar a la gente de Carlos Paz para que nos acompañe. Él fue 18, 19 horas en el Hotel, no, en el Espacio África, en la Avenida Orgá, 57. Por eso le invitamos a toda la gente que nos acompañe. La intención es que ellos puedan contar sus experiencias, la gente puede conversar, arman debate. Sí, exactamente. Nosotros hacemos debate y después la gente invitada le va a mandar con micrófono. El que quiera hacerle preguntas, que le haga preguntas con su historia. Cada uno cuenta su historia. Así como nosotros estamos acá en Carlos Paz, cuando vamos a dar charlas en los colegios, nosotros damos charlas en los colegios de la situación de cada uno, lo que hemos pasado en el conflicto, ¿no es cierto? Y ellos cuentan sus experiencias, sobre todo el padre Vicente Torren, que él estuvo en todas las posiciones. A medida que ella bombardeaba allá, se iba allá, se andaba por todos lados. Y él fue la gran confianza nuestra, el padre nuestro, que nos acompañó durante los 73 días de la Malvinas. Dijo, ¿viernes 18 a las...? 19 horas en Arturo Orgá, 57 en el Espacio África. Que ya conseguimos el espacio ahí, así que ahí lo esperamos a toda la gente que nos quiere. Y ahora ando repartiendo invitaciones. Y gracias a eso me sirvió el volante para decirle más o menos. Yo creo que andamos. Vino a la Gómez Teseira, ahora voy a llevarle a la señora, la Presidenta del Consejo, a la señora Jordana. Así que bueno, andamos por todos lados, como siempre. ¿Y la entrada es libre y gratuita? Sí, señora, exactamente, es libre y gratuita. Así que nosotros lo hacemos para que la gente esté cada vez, o sea, que lo vea en primera persona, no que por los diarios, que sí, que no. Y ahí tiene la oportunidad de sacarse todas las dudas, porque tiene un sobreviviente. Bueno, gracias a estos gestos. Sigue siendo algo muy movilizante para la juventud también, que participa de los encuentros. Sí, gracias a Dios, los ONPRO estamos trabajando años, tres años, y gracias a Dios, la mayoría de los colegios acá en Carlos Paz vemos que están muy comprenestrados en temas de Malvinas. Estamos malvinizando y así estamos logrando el objetivo de seguir malvinizando la Argentina. Muchas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos el viernes 18.